¡Hey! ¿Qué hay canalitos del YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video de Angelito de este su canal y pues miren aquí tengo a la encimosa que quiere amor, dice a mi no me importa que vayas a grabar un video yo también quiero salir y pues la gente que ha visto los shorts de mi canal pues bastante son de ella y mirenla, aquí está, ¿va? Pero pues los dos les queremos agradecer por regalarnos de su tiempo por ver estos videos y pues por darles like, por comentarlos más que nada y muchas gracias a esas personas que también los comparten, ¿vale? y pues a los que les sirven realmente o que llevan a cabo pues las dos, tres cositas que llegamos a decir, ¿vale? y pues vamos a comenzar este video amigos, así es que como dice el título vamos a restaurar si se le puede llamar así o poner en función una pecera de 40 litros que tenemos por ahí este pues botada pero ¿por qué esto? porque la mayoría o la media estándar casi casi es esta la pecera de 40 litros casi todo el mundo tiene esta pecera en su casa, así es que ahorita se las voy a mostrar como está ahí toda abandonada, tiene agua pero ya está ahí como arrumbada, murosa, sucia y van a ver cómo va a quedar, ¿va? así es que comenzamos bueno, vamos al cuarto, a mi habitación a mostrarles la pecera que tengo ahí abandonada la que vamos a pues a remasterizar si lo quieren ver así a poner a que funcione y en orden pero miren, aquí está la pecera del video anterior y quiero que vean y chequen cómo sigue manteniendo la calidad del agua va, ahí abajo está el zoom, ahí están los peces beta pero si no lo han visto, váyanse al video anterior después de este amigos y vean cómo echa a volar ese zoom y les platiqué sobre los materiales filtrantes que ustedes pueden ocupar para que mejore la calidad del agua ahora sí, vámonos acá a la habitación aquí es un anaquel donde luego llego a tener todo lleno de peces beta ahorita tengo un desmadre, saqué muchas cosas para la pecera grande los adictivos y todo eso pero miren, ahí tengo mis medidores de pH y todo eso, alimento acá tengo dos cubos y esta es la pecera de 40 litros esta es la pecera realmente estándar amigos o sea la que común o normalmente tiene la gente que va empezando en esto y que la que venden casi casi, con esto empieza mucha gente esta pecera ya es viejísima, esta pecera tiene arriba de 20 años con nosotros todo se armó aquí en la casa, hasta la pecera entonces ya es viejísima esta pecera y pues la seguimos conservando al día de hoy ahorita yo casi casi es como herencia pero miren, aquí lo único que tengo viviendo son unos peces beta, crías de su servidor son los que andan viviendo aquí va, pero pues miren realmente está muy muy fea, abandonada y pues quiero que chequen y quiero que vayan viendo como la vamos a dejar vale entonces el primer paso va a ser pues sifonearla vamos a pasearle el agua y nos la vamos a llevar a lavar va, entonces ese va a ser el primer paso principal para esta pecera vamos a pasearla y vamos a lavarla pues ya, ya nos pasamos al lavadero y pues como le vamos a quitar el sarro amigos estas marcas de sarro que se ven ahí adentro pero aquí nos alcanzan a observar un poco bien pero miren esto de aquí esto de aquí que se observa como se lo vamos a quitar pues miren así, aquí se ve pues puede ser con una lija delgadita de agua o también o con las dos con una navaja de un solo filo así se lo quitan y lo va raspando uno porque recuerden que esto que está aquí que es sarro pero son pues sales o sea también la palabra lo dice son sales de los minerales que trae el agua todo eso entonces como se va evaporando pero miren ahí está saliendo ahí como está este evaporándose pues empieza a marcar de estas dos formas pues uno le puede ir quitando esas marcas a la pecera sin problema déjenle doy tantito la lavamos muy bien por adentro y por afuera le damos una secada por afuera y no la llevamos a montar pero recuerden que estos consejos valen oro para sus peceras igual si está llena eh o sea hagan de cuenta por decirlo ahí están miren aquí se ve la línea del agua evaporada ahí se ve aquí se ve ustedes mojan y como que desaparece pero miren aquí sigue ahí se alcanza a ver entonces con esta navajita o con la lijita miren hasta se ve como cae la mugrecita al agua y así así pueden también irle quitando a su pecera a esta porque le toca lavado y mantenimiento hasta el fin de semana y apenas estamos este video lo estamos grabando el lunes entonces todavía falta una semana nada más a esto o sea pero miren como si lo quita y vean vale con esto o con la lijita pueden quitarle esas marcas de de sarro va déjenle agua la pecera y nos retachamos pues ya quedó nuestra pecera limpia tampoco crean que va a quedar como uy rechinando de de nueva porque les estoy hablando que esta pecera tiene arriba de 20 años con nosotros y miren se mantiene todavía en en buenas cali en buenas calidades en buena calidad eh o sea pero ya está limpia miren va si tiene sus rayones porque pues lógico si los tiene pero pues miren ya no tiene como tal las manchas de sarro aquí se alcanza a observar un poco mejor y les quiero mostrar esta es el tipo de lámpara que yo ocupo para mis acuarios y la pecera de allá adentro en el otro comentario me preguntaron que qué lámpara ocupaba ocupaba yo y esta es la que yo ocupo para mi pecera para mis acuarios porque realmente no tengo plantas este que requieran una luz especial y todo eso va esas lamparitas me costaron en el centro 63 pesos cada una y están muy muy bien vale pero ahora miren ya pasé la pecera para acá de este lado les digo que es el tamaño estándar la de 40 litros como se dan que son como van a saber que son 40 litros pues por el caben dos botes de 20 litros o si le echan agua de garrafón pues dos garrafones va ahora qué vamos a hacer vamos a poner de esta malla en la parte de abajo es como red miren aquí está es red mosquitera si lo quieren ver también así entonces vamos a cortar con esta pues un rectángulo o doble que quepa en la parte de abajo sin problema alguno ese es lo primero que vamos a hacer va y ahorita les voy a explicar como para qué sirve a lo mejor y ya tienen idea pero lo corto y se los digo para qué nos va a servir esta tela miren esta tela nos va a servir como el costalito que ocupamos para el zoom lo que va a hacer aquí arriba vamos a forrar de lo que vayamos a poner nosotros ya sean piedritas arena y todo eso por eso ustedes deben de checar o darle los dobleces que sea y arriba de esta tela vamos a poner lo que vayamos a ocupar vale de decoración las piedras de colores la arena de silica lo que ustedes quieran entonces a la hora de poner pues vamos a cubrir no importa que la tela se quede realmente se va a quedar abajo que se tape completamente y a la hora de sacar la arena o lo que tengan ustedes pues realmente ya en vez de estar así vaciando con la mano completamente esto va a ser como una red al final y van a ustedes a rascar a rascar para sacar toda la orilla de la tela y pues ya van a jalar y van a sacar completamente por si quieren cambiar pues lo que tengan abajo o o un lavado completamente pues ya les es más fácil porque si es muy fastidioso estar con la mano raspándole sacando la tierra las piedritas y luego lo poco que se llega a quedar entonces esto es un truco que les va a solucionar va a solucionar pues más fácil la lavada o el cambio de de material que ustedes tengan abajo vale entonces voy a voy a rellenar ahorita les digo con que entonces aquí yo voy a jalar la mallita es un ejemplo y si quiero retirar pues voy echando todo para acá lógico que pues como hay este aquí micro tierrita de tesontle negro pues va a quedar abajo pero ya es menos a estar con la mano sacando todo la verdad para mí si es bastante molesto y luego que se te meta en las uñas la arena y todo eso para mí es bastante bastante incómodo amigos entonces para eso es la idea de esta malla este es un secreto que vale oro que vale millones que muchos no se los dicen o que a muchos no se les ha ocurrido pero yo se los comparto deben de hacer eso compren esa malla esa tela y pónganlo abajo de socario para que les sea más fácil retirar ya les dije a la hora de lavar que quieran lavar todo lo sacan como red de pesca y ya es mínimo lo que se va a quedar ahí ya no van a estar liando mucho o hasta con la manguera o el sifón pues se succiona vale y ya no van a estar peleando tanto o si quieren cambiar pues ya de tesontle o tienen piedritas o tienen silica arena de silica lo que ustedes tengan pues van a hacer esto y ya les va a ser más fácil ya no van a estar liando tanto esto si se merece este consejo amigos si se merece un like de verdad deberían de hacerlo regalenme un like que nada les cuesta entonces vamos a seguir vaciando el tesontle tengo miedo tengo miedo pero de que le pegue al anaquel y de que ¿cómo se llama? y de que se caiga mi celular y ni el like que me regalan o que ni me regalan más bien voy a ni va a ver video y ni voy a terminar de grabar y voy a terminar de hacer esto y nadie va a saber ya nada de nada de este secreto y van a y cómo quedó y después bueno cómo le quedó la pesera angelito qué tal le fue y todo eso pues no entonces entonces es miren ya quedó aquí todo el tesontle negro y no se ve la maya no se ve la red porque se camuflajea completamente con la pecera con la pecera va voy a traer un poco más de tesontle para darle como tipo de una montañita y bajada y seguimos con el video corto vale sale banda pues ya rellenamos quiero que vean y pusimos y pusimos unas raíces de bit y pusimos un buda lógico que el agua pues se ve turbia y se va a ir aclarando poco a poco porque pues el tesontle trae al final de cuentas les digo mucha tierra muchas partículas alborotamos y todo eso pero poco a poco se va se va se va a ir asentando amigos va hasta que quede transparente yo aún todavía no le voy a poner los filtros los dos de cascada esta lleva dos filtros de cascada el interno lo tengo este de de emergencia este pero casi no lo no lo ocupo va depende también los peces pero aquí me va a hacer un movedero del tesontle y va a estar alborotando todo entonces ahorita no le voy a meter los filtros porque que va a pasar si yo le pongo ahorita los filtros y los pongo funcionando van a empezar a chupar toda la tierra y todo entonces voy a dejar como una hora que se asiente bien el agua perdón los la tierra que se asiente bien y ahora sí ya voy a poner a trabajar mis mis filtros vale a esta yo le pongo dos filtros de cascada recuerden que el filtro tiene que ser mínimo mínimo dos veces del de fluidez de agua que es su pecera mínimo lo doble y depende también los peces si van a meter por decirlo goldfish o peces que son muy cochinos pues realmente si tienen que ser mínimo bueno mínimo unas lo cuátruple de lo que está su pecera lo que tiene que ayudarles a filtrar el agua amigos porque hay unos peces que son más mugrosos que otros la verdad pero una pecera de 40 litros para un pez goldfish nada más para uno de tamaño chico mediano si se lo recomiendo uno dos más no pero también recuerden que los goldfish pues les gusta estar ahí moviendo pues lo que tengan ustedes abajo las piedritas y todo eso vale entonces voy a montar nada más los filtros de de cascada y se las muestro ya cuando esté asentada si no pues la vamos a dejar trabajando toda la noche y mañana en la noche les muestro igual como quedó como la pecera grande pues listo ya es el siguiente día amigos este de hecho es de mañana no se dejó trabajar toda la noche de hecho es de mañana ya ahorita voy para el trabajo y atrás de mí está la pecera para que la vean como quedó al final va se las muestro y pues con esto damos por terminado el video sale pues listo ahí está ahí lo tienen realmente está haciendo calor el termómetro está ahí a 20 pero miren quiero que observen que vean que analicen como quedó nuestra pecera y no se alcanza a notar la red se camuflajea solamente que le pongas muchísima atención a decir ay no trae como algo pero pues la sombra de lo negro piensas que es lo más oscuro del del tesontle que hace la sombra entonces no pasa nada miren es como si estuviera en la profundidad de la arena del tesontle pero miren ahí quedó con las raíces de de bit que ya están curadas realmente ya estas las tengo las tenían otros cubos trabajando ahí tengo los filtros de cascada sale yo aquí tengo dos filtros para mejorar la calidad del agua solo falta lo único que falta es aquí que peces vamos a meter no sé si sean unos tropicales o varios peces este monjas transgénicas también me gustaría a lo mejor un agresivo pero no sé qué tanto sea de que vaya a estar chocando con esto entonces a lo mejor me gustaría meter pues unos tetra podría ser pero algo como muy exótico que pues nada no todos juntitos que se vea bonito y pues ya esto miren amigos quedó súper padre a lo mejor y si quieren algo más de vida pues se puede poner unas plantitas de bajos requerimientos vivas o de plástico al final le cuentas no vale pues bueno amigos espero que les haya gustado el video denle like compartan y comenten qué peces les gustaría que metiéramos aquí en esta pecera y pues grabamos vamos al mercado de la morelos y grabamos la aventura buscando pues los mejores precios para los ejemplares de estos peces así es que suscríbanse que nada les cuesta y de verdad muchas gracias por seguir el canal vamos a ver vamos a ver